Una vivienda del barrio Villanueva se vio afectada por la fuerte lluvia a la madrugada de este martes 7 de mayo. La habitante de esta vivienda se encuentra preocupada por el estado en el que se encuentra su casa. Aunque la Subsecretaría de Gestión de Riesgos y Desastres respondió a esta mujer a su llamado de auxilio, ella asegura que aún le hace falta material para la reconstrucción de su casa. Pues el día del vendaval, como ustedes pueden observar, me partieron unos palos, se me fue todo el techo del patio, parte de la sala, se me partieron otros palos de la habitación y pues la colaboración que he recibido gracias a mi amigo Jonathan Yate y a los de Riesgos, que me colaboraron con unas láminas, con un mercado. Un llamado a la solidaridad, hoy hace esta habitante del barrio Villanueva y pide apoyo a la comunidad para poder reconstruir su vivienda. Pero como pueden ustedes observar, pues todavía faltan lo que es material porque el patio está todavía caído. O sea, no se ha podido, por falta de pronto de más materiales. Y agradecido con lo de Riesgos y con ustedes que me vinieron también a visitar para que la comunidad y para los que les vean lo que está pasando también. Si usted desea colaborarle a Osiris, ya sea con materiales o dinero, pueden contactarse con ella al 313-349-7230. Osiris Sosa estará agradecida con su aporte.